Hace 10 días aproximadamente, la actual gestión del gerente Julio de Electro Oriente se ha aprobado un presupuesto de cerca de 200 mil soles para llevar y dar energía a más de 100 familias que durante 15 años han venido solicitando y ningún otro gerente ha podido resolver ese problema. Hoy hemos tomado conocimiento por medio de comunicación que está sesionando el directorio a pedido de queja de algunos trabajadores del mismo Electro Oriente para removerle en el cargo. Nosotros queremos poner reconocimiento a la población en lo siguiente. En la reunión que hemos tenido hace 10 días para proveer de energía a más de 100 familias hemos denunciado la presunta corrupción en el área comercial, con todas sus letras. Una presunta corrupción en el área comercial. De tal manera que el gerente habría tomado acciones correctivas en esa área. A raíz de eso, el gerente en una próxima reunión posterior se comprometió a conversar con los proyectos privados beneficiados con otras gestiones de otros gerentes de Electro Oriente. Eso la población tiene que conocer. No puede estar un privado por encima de la necesidad del pueblo. Uno. Y dos. Que debemos enfrentarle a la corrupción. Por lo tanto, exhorto al Ministerio Público que haga sus investigaciones correspondientes en Electro Oriente. Porque aquí se evidencia que este es un golpe duro contra estos pobladores que han logrado en la actual gestión del gerente Julio un presupuesto de cerca de 200 mil soles para llevar energía eléctrica en el mes de septiembre de manera inmediata porque así se ha determinado en una decisión, como él lo dice, técnica. Asimismo, nosotros vendemos a respaldar al gerente con la movilización mayor. Esta es una movilización de inmediata. Los dirigentes me acompañan en este momento. Asimismo, le exhorto y le exijo al gerente un pedido que le pide el pueblo para seguirle respaldando. Que resuelva el contrato de los 13 sectores a Electro Tarapoto. Viene paseando a los dirigentes y a la población en general. En sus competencias, el gerente tiene y en una cláusula del contrato dice poder resolver ese contrato y que se acelere la culminación del proyecto de 13 sectores del Distrito de Morales. En ese sentido, queremos y vamos a conversar con el gerente el día de hoy para ver los pormenores de cuáles serían esos problemas que se han suscitado posterior al pedido del pueblo de llevar energía eléctrica a 100 familias y que por detrás de esto estaría la corrupción que hemos denunciado y los proyectos privados que tienen que entregar sus proyectos a Electro Oriente para beneficiar de energía eléctrica a la población que en este momento sus dirigentes me acompañan. Pero hay muchos sectores que están esperando esto, no solamente de Morales, de Navarra también. Sí, entonces hemos coordinado con el gerente y se ha comprometido y estamos en plena coordinación lo que no ha sucedido con otros gerentes después de una medida de lucha. Se ha comprometido a coordinar y le está dando la velocidad que corresponde. Entonces, para nosotros debe darse ese presupuesto de aproximadamente 200 mil soles para beneficiar a más de 100 familias y concluir el proyecto de los 13 sectores del distrito de Morales iluminar algunos sectores del distrito de Chapaja iluminar la parte de la avenida Proyecto entonces todos los problemas que tienen en temas energéticos en la región San Martín. Entonces, venimos en este momento ponemos de conocimiento y aquí estamos para respaldar su gestión mientras resuelva los problemas de la gente así como resuelto de algunos dirigentes que me acompañan.